¡Venga! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Una más conmigo! ¡Dice, dice, dice! Dime, ¿dónde estarás? ¿Dónde piensas seguir? Dime, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Repeñarte? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Gracias mi gente! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te adoro a ver cuántas veces! ¡Vamos! 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 So, let's do this Aún afuado que entones aquí conmigo real quick ¡Lenvies amigos, de lujas amigos! ¡Ahhh! 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 Pero, let me do this, como Snapchat, ¿vale? ¡Ahhh! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Puertos! ¡Puertos! ¡Gracias!